Lo primero que tenemos que saber para dominar por completo un spin es que hay cartas clásicas y cartas spin. Las cartas spin tienen en su diseño un espiral que está alrededor del número y es lo que las diferencia de las cartas clásicas. Como vemos esta no tiene el diseño espiral y esta sí. Bueno lo principal que podemos hacer con las cartas spin y su función más importante es que cuando las usamos el siguiente jugador va a tener que girar la rueda spin y cumplir con la acción del icono que le haya indicado la flecha. Esto es un pequeño detalle que quiero agregar y es que las cartas de acción que hay en uno spin pues son realmente simples porque son las que conocemos la mayoría de los jugadores. Son cartas que tenemos en la mayoría de los uno y más que nada en el clásico. Reversa, salta, toma dos, comodín multicolor y comodín toma cuatro. Son las únicas cartas de acción que hay en este juego de cartas porque lo más importante pues son las acciones que tienen los íconos en la rueda spin que es lo que vamos a ver en este momento precisamente. Esta que es la rueda spin tiene nueve íconos. Los íconos son estas imágenes que se ven aquí en el círculo. Cada ícono tiene una acción dada. Yo clasifiqué las acciones, las funciones de los íconos por grupos porque son precisamente nueve íconos, tres rojos, tres negros y tres azules. Los íconos de color rojo son los íconos con acción de ventaja. Los íconos de color negro son los íconos con acción de castigo. Y los íconos de color azul son los íconos con acción colectiva. Vamos a empezar en esta parte de aquí iniciando con los íconos con acción de ventaja que son, recuerden estos rojos de aquí. El primero es este, casi uno. Cuando te toca este en la rueda lo que tienes que hacer es separar dos cartas de tu mano, las que tú quieras, que pueden ser estas dos, para que el resto las descartes en el orden que quieras, como más te convenga. Y listo, así es como cumples este que es el primero. Vamos a ver el segundo acá, que va a ser el de descartar número. Este lo que nos dice es que vamos a elegir un número y vamos a tirar todas las cartas de nuestra mano que tengan ese número. Primero, acá lo que tenemos es dos cartas de número uno, así que podemos escoger ese número. Bueno, de hecho son tres, me acabo de fijar. De modo que las agarramos y las podemos descartar. Si quisiéramos nos podemos guardar una de esas cartas, pero eso ya es dependiendo de lo que quieras hacer. Pero por mientras tenemos que saber eso. Si nos toca este, elegimos un número y tiramos todas las cartas que contengan ese número. Bien, vamos a ver este de acá en este turno, que es el de descartar color. Tenemos que escoger un color y tirar todas las cartas que lo tengan. Aquí tenemos tres cartas de color azul, así que elegimos el azul. Y también, en el orden que queramos, y si queremos nos podemos guardar una. Pues ya al final tiramos todas estas y cumplimos con la acción. Ya cuando se cumple con la acción del icono, pues ya pasamos con el siguiente jugador. Porque tengo que mencionarles algo, cuando una persona pone una carta spin, el siguiente no tiene que poner carta, tiene que girar la rueda y cumplir con la acción. Eso es cumplir con su turno. Bueno, vamos ahora con lo que son los iconos de castigo. A ver cómo funcionan. Empecemos con este de aquí, que es el roba carta roja. Este lo que nos dice es que tenemos que tomar cartas hasta que nos aparezca una de color rojo o un comodín para dejar de tomarlas. Bien, vamos a sacar cartas aquí a ver qué nos toca. Tenemos que sacar hasta que nos toque una de color rojo o un comodín, como ya se los digo. Bueno, aquí está una de color rojo, ya puedo dejar de tomar. Lo importante es que si tomamos muchas cartas o las que sean, pues nos las tenemos que quedar. Las que hayamos tomado las agregamos a nuestra mano y ya continúa el siguiente jugador, porque ya cumplimos. Ahora, en este turno de acá, vamos a ver esta de acá. Roba carta azul, tenemos que sacar cartas hasta que nos toque una de color azul. Puede ser que nos toque muy rápido o al principio la carta esperada y pues no tomamos muchas. Pero el castigo puede surgir cuando no nos sale la carta necesaria y pues nos llevamos un buen bote a la mano. Vamos a ver, roba carta azul. Puede ser también un comodín multicolor o toma cuatro. Aquí está nuestra carta azul. Dejamos de tomar y las agregamos todas a nuestra mano. Finalmente, tenemos este ícono de castigo con acción de castigo que es el muestra tu mano. Lo vamos a ver en el ejemplo de este de acá. Si este gira la rueda y le toca el ícono del ojo, va a tener que agarrar su mano de cartas y se la va a enseñar a todos los jugadores para que vean qué cartas tiene. Cuando ya los demás hayan visto sus cartas, este pues las vuelve a ocultar. Es muy sencillo como ven. Vamos ahora sí a concluir con estos tres de acá. Los íconos de acción colectiva que los llamo así porque cuando tocan en la rueda nos dicen que todos los jugadores tienen que participar en la acción, en la dinámica. Iniciemos con este de aquí que es muy fácil en realidad. Este es intercambiar de mano. Lo que nos explica es que cuando toca vamos a tomar nuestra mano de cartas y se la vamos a dar al jugador que está a la izquierda. Yo se las doy a este de acá. Este agarra su mano, se la da al de acá que es el de la izquierda y este a la izquierda me las pasa a mí. Sigamos acá con este que es el ícono con la acción de guerra. Cuando toca este tenemos que cada quien enseñar nuestra carta con el número más alto. Aquí yo tengo este que es el 9. Este de acá tiene el 7 que es su carta más alta de entre todas las que tiene y este de acá pues también tiene un 9. El que tenga la carta más alta la va a poder tirar pero puede surgir esto que es el empate entre dos jugadores. Por ejemplo, si ocurre esto de un empate los que empataron vuelven a sacar su segunda carta con el número más alto como puede ser el caso aquí, el 8. Su carta más alta es el 9 pero como estamos en empate pues yo saco el 8. Y acá saco el 6. Finalmente vemos que este es el que gana porque tiene un 8 que es más grande en segunda carta que este 6 de acá. Este es un caso especial del empate porque aquí este que es el que gana va a poder descartar sus dos cartas de esta manera, como lo acaban de ver. Si ganas el ejercicio por tener tú mismo una carta que es más grande que la de los demás, pues tú eres quien la tira. Así es como funciona el ícono de guerra. Y por último, hablando de todos los íconos tenemos este que es el de 1 spin. Lo que tienen que hacer todos en cuanto lo vean es decir 1 spin. Vamos a pensar que se gira la rueda toca este ícono y esta persona es la primera que dice 1 spin. Cuando lo dice y es el ganador puede descartar cualquiera de sus cartas y de esta forma pues ya se termina con la acción de este ícono. Bueno, si queremos empezar una ronda de 1 spin tenemos que iniciar con la fase de preparación. ¿Qué tenemos que hacer en ella? Bueno, vamos a escoger un repartidor puede ser la persona que ustedes quieran el que tenga más habilidad para mezclar las cartas porque él es el que efectivamente, el repartidor mezcla las cartas y después le entrega 7 a cada jugador. Aquí únicamente para hacer esto rápido le voy a dar una mezclada simple a las tarjetas y como dije le voy a entregar 7 a cada jugador. Igual vamos a hacer 3 personas para explicar esto 1, 2, 3 Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya que están las 7 vamos a poner aquí las que nos sobraron para formar la pila para tomar cartas y vamos a sacar la primera para formar la pila para tirar. Aquí lo más recomendable actualmente es que si aparece como primera carta una carta de acción que son las que tienen símbolo ignores esta y saques otra hasta que te toque una carta con número. Empieza el jugador que está a la izquierda de quien repartió. Yo repartí entonces este que está a mi izquierda es quien comienza. Ya saben que tienen que ir poniendo sus cartas una a una en cada uno de sus turnos coincidiendolas por el número el color o el símbolo que puedan tener. Lo que podemos hacer entonces de inicio con este de acá es que puede poner su carta 0 porque corresponde en color con la que está abajo. Luego este de acá bien podría poner el toma 4 porque los comodines se pueden poner en cualquier momento de la partida pero no lo va a hacer. Se la va a guardar esta carta y como no tiene otra para poner pues va a sacar solamente una carta de aquí y como le sirve pues la puede dejar. Vemos que es una carta spin entonces yo que soy el siguiente tengo que girar la rueda y ver pues qué es lo que toca para cumplir con la acción. Lo giro entonces y vamos a ver pues qué es lo que aparece. Bueno aquí lo que indica la flecha es que me toca este icono con acción de castigo que es el de roba carta roja así que lo tengo que hacer. Acuérdense que no tengo que poner carta tengo que hacer la acción del icono que me indica la flecha así que pues empiezo a sacar cartas hasta que me toque una roja que está aquí así que dejo de tomar bien la carta se la puedo mostrar a todos para que vean que me salió rojo y pues ya puedo dejar de tomar es cuestión pues para evitar las trampas. Termino con la acción de este icono y ahora sigue este jugador de acá va a poner este comodín que es el multicolor escoge el color verde y ahora sigue este de acá deja el 8 yo pongo este encima y este pone una carta spin este que es el que sigue pues gira la rueda y le toca bueno vemos que la flecha por sí misma indica acá pero esta pequeña cosita que es la que hace el ruido pues no alcanzó a pasar hasta este icono se quedó en este que es el mismo que me tocó acá que es el de roba carta roja así que volvemos a hacerlo a aplicarlo pero como primera carta le toca una roja es lo mejor que te puede pasar si te toca uno de estos iconos que la carta del color específica pues te aparezca al comienzo así que es la única que toma y tiene suerte y termina su turno ahora vamos acá yo tengo que poner dos o verde no tengo eso así que saco una y es un dos que puedo coincidir perfectamente este es el que sigue gira la rueda porque yo puse carta espina antes que él y toca este icono que tiene la acción de guerra bueno recordemos que aquí cada uno tiene que mostrar a los demás su carta más alta para ver quién es el que gana esta acción bueno vemos que este tiene como carta más alta el 7 7 y 8 este tiene la más alta así que la puede dejar se termina el turno de este y ahora vamos acá puede poner encima este que corresponde con el número ahora yo pongo esta y este gira la rueda vamos a ver qué es lo que toca ahí está casi uno tenemos que apartar dos cartas las que queramos para que las demás las tiremos aquí como ven se termina su turno de este y ahora seguimos acá pone este toma dos así que yo que soy el siguiente tomo dos cartas y pierdo el turno ahora aquí este pone esta carta dice uno y es el turno de este de acá tiene que girar la rueda ¿por qué? porque esta es una carta spin así que le da la vuelta y que es lo que toca casi uno es de las mejores cosas que te puede pasar porque pues estás próximo a tener casi una carta porque pues tienes dos bueno aquí lo que puede hacer este es dejar estas dos cartas como su mano y tirar estas de acá ahora sigo yo voy a poner este de aquí una carta spin para que este gire y a ver si le toca un icono con acción de castigo y suerte y no gana la partida ¿no? pensando que estamos jugando con personas bueno toca uno spin así que yo digo primero uno spin estos también dijeron por ejemplo imaginémoslo pero yo digo primero uno spin en cuanto veo que toca esto así que tengo derecho de descartar una de las cartas que yo quiera que va a ser pues esta de aquí ya se acabó el turno de este ahora sigue este de acá que no quiere poner su toma 4 saca una no le sirve para ponerla así que se la queda voy yo y voy a poner este toma 4 para que este tome 4 cartas 1 2 3 4 pierde el turno y elijo el color que va a ser el azul ahora este pone encima su azul yo soy el que sigue giro y vamos a ver que es lo que toca muestra tu mano cuando toca el del ojo entonces agarro mis cartas y se las enseño a los jugadores para que vean que es lo que tengo ya cuando la vieron ya las vuelvo a ocultar yo por mientras las dejo aquí para que vean que es lo que tengo y se vean en el tutorial pero bueno ya cuando se las muestro cumplo con la acción de este icono del ojo y ya continúa el siguiente jugador que va a poner este 4 verde aquí este de acá sigue guardando el toma 4 no lo quiere poner así que saca una y como le sirve la puede dejar encima yo tengo que poner 8 verde así que saco una porque no tengo me sirve la dejo este gira la rueda y tocó descartar color tiene que elegir un color para descartar todas las cartas que tiene de ese color aquí afortunadamente tiene dos cartas verdes que puede aprovechar para tirar y así se deshace en un solo turno de dos tarjetas al mismo tiempo se acaba sigue este de acá que ya va a poner el toma 4 yo tomo las cuatro cartas 1 2 3 4 pierdo el turno este elige el color que va a ser el amarillo y sigue este de acá pero como no dijo uno tiene que tomar dos cartas como castigo lo atrapamos antes de que este jugara así que cuando este ya va a jugar pues tiene que poner una carta dependiendo del color que eligió el que puso el comodín este eligió la verdad ya no me acuerdo pero digamos que bueno rojo porque son las cartas que tiene de ese color así que tiene que poner rojo pero pues no puede poner este y este se lo quiere guardar así que saca una y es roja este es el que sigue gira la rueda y vamos a ver descartar número tiene que elegir un número para descartar las cartas que tienen ese número aquí no le conviene tanto la acción porque no tiene dos cartas con el mismo número por ejemplo tiene esta carta que solo tiene ese número que eligió así que la tira y se acaba su turno ya sabemos que tradicionalmente se gana el 1 pues dejando tu última carta y quedándote sin tarjetas en tu mano ese es el método de no llevar la cuenta se le llama porque existe eso de la puntuación pero la verdad es que es como más formal y pues nadie lo utiliza en realidad bueno espero que les haya gustado este video y que les sirva igual si tienen alguna pregunta me la dejan en los comentarios para resolvérsela